En tres ocasiones estuvo casi despoblado Guanajuato. La primera fue cuando la terrible peste del Matlazahuatl, Matlazahua, tipo extantemático o eructivo, que causó tantos estragos, que la población huyó, diezmándose notablemente el número de habitantes. Pero antes, dos años antes, asistimos a una de las inundaciones más terribles que padeció Guanajuato. Así fue en efecto, recordemos los días en que se urbanizaba el río de Guanajuato, Las excavaciones que se hicieron frente al Jardín Reforma, dejaron a la vista la existencia de un nivel inferior al de la Avenida Juárez, unas piezas enjarradas, con piso y ventanas, y un escudo tallado en cantera, con la fecha de ese siglo. Viene ahora el motivo más pavoroso de todos, o sea la ciega venganza que el militar y gobernador español, Félix María Calleja del Rey, ejerció sobre la población indefensa. Después de los sangrientos sucesos ocurridos en la toma de la alóndiga de Granaditas, corrió el rumbor de que, por orden de Calleja, se pasaría a cuchillo a todos los pobladores. El día 23 de noviembre se mandó tocar a Degüello sin misericordia. En este episodio es cuando se destaca la intervención del fraile dieguino, José María de Jesús de la Unzarán, impidiendo que don Miguel Flon, conde de la cadena, llevara a término la orden fatídica. También por mandato del jefe realista, se colocaron de nuevo orcas en otros tantos sitios estratégicos de la ciudad, y otras más en minerales vecinos, con la idea de ejecutar a toda persona que se encontrara cerca de un cadáver español. Se comprenderá que Calleja quiso causar el más grande terror con el aparato de esas ejecuciones. El día 27 por la noche, murieron 18 individuos en la Plaza de la Paz, a la luz de unas cuantas teas de Ocote con las que se alumbraban. Al día siguiente fueron ahorcados frente a Granaditas, don Casimiro Choel, administrador de la mina de Valenciana, el teniente coronel Ramón Fabié y el mayor del mismo cuerpo, don Ignacio Ayala, cuñado de Choel, junto con cinco personas más. Se dice que Choel y los otros dos militares habían levantado un pequeño regimiento. Como consecuencia de estos hechos funestos, la población huyó a otros lugares, quedando reducida por entonces a unas cuantas decenas de gentes. Puede afirmarse, pues que la ciudad quedó desierta.